El sábado 10 de agosto de 1929, la casa de los Ibarburú era una fiesta. Esa tarde Juana, la gran poetisa, sería nombrada Juana de América. En medio de tanta alegría había alguien más feliz que la propia homenajeada. Era Feliciana, la mujer que había sido su ama de leche. Para ella Juana sería coronada reina de América, como recuerda Diego Fischer en su libro Al Encuentro de las Tres Marías. Con razón Feliciana tenía un orgullo que la desbordaba. Ahora serviría a su majestad, iba a ser la envidia de las otras mucamas del barrio. Este es un hito del Bicentenario.